Y después de que historias de un mundo antiguo se acabaran, aunque todavía no se acabe, decidimos venir a otro planeta. Decidimos venir a otro planeta. Y ese planeta es este pequeño. Sí señor, muy buenas a todos pequeños. Sean bienvenidos de nuevo a Cuento Nuevo Gameplay Comentario en Español de Minecraft Java Edition. Bienvenidos a otra nueva serie. Esta serie es, por supuesto, de Minecraft Java Edition. Estamos jugando la versión 1.8.2. Una de mis versiones favoritas después de la 1.7.2. Y bueno, ¿de qué se trata este mapa? Pues bueno, básicamente, como pueden ver, estamos en un planeta. Es un... Dejen bajo el render distance porque según dijo el creador, tiene que ser con el render distance bajo, así. Según todo esto es un pequeño planeta en el cual nosotros estamos atrapados. Y tenemos que completar una serie de retos, el cual, pues obviamente, yo tengo la página de los retos. Entonces se los voy a mostrar. Solo dejen en cambio la captura. Vamos a... Aquí. Así. Vamos a ver los retos aquí. No entiendo por qué rayos acaban de... Pero bueno, me da igual. Aquí están los retos. Construir una casa de ladrillos de piedra en la primera noche. Recomendado. Hacer un círculo de lava cerca de tu casa para protegerte a ti mismo contra los creepers. Construir tres pistones. Construir una máquina de redstone. Cualquier cosa. Escavar un agujero hasta el fondo del planeta. Encontrar un bloque de diamante. Ok. Encontrar un bloque de oro. Encontrar un bloque de hierro. Encontrar una esponja. Encontrar una obsidiana. Matar a cinco silverfish. Matar a dos creepers. Dos arañas. Dos esqueletos con una espada de diamante. Matar a dos arañas de las cuevas. Ok. Destruir dos mob spanners. ¿De acuerdo? Hacer un por cinco por tres por dos. En una alberca. Sigue agua. Atrapar a cinco pecesitos. Hacer una granja de trigo. Hacer una granja de caña de azúcar. Hacer una granja de cactus. Hacer una granja de calabazas. Hacer una granja de melón. Hacer una granja de hongos. Hacer tres lanas verdes. Hacer tres lanas azules. Hacer tres lanas rojas. Recolectar un stack de madera. No planks. Es decir, troncos. Recolectar tres cubetos de lava. Hacer cinco jack-o'-lanterns. Es decir, las calabazas con una antorcha adentro. Hacer cinco libros. Hacer dos pinturas. Encontrar dos de TNT. Encontrar o hacer dos de TNT. Hacer una azada de diamante. Y listo. Esos son todos los desafíos que tenemos para este lindo mapa. El cual, por supuesto, vamos a completar. Y pues va a ser una experiencia nueva. Puesto que estoy jugando en Java. Aunque ya he jugado antes en Java. Pues la verdad es que... Traer una serie en Java es muy extraño de decirlo. Pero bueno. ¿Quién creó este mapa? Pues este mapa fue hecho por IHatePink. Y se completa todos los challenges. Que encuentres en el forum. Los challenges. De acuerdo, hombre. Los challenges. Y decidí jugar el A1.8 y A2.2. Porque es una versión un tanto balanceada. ¡Ah, hijo! Esto no lo había visto. Tenemos cactus. Tenemos la cuerda. Esto es bueno. Glowstone. Lava. Esto es para un general... Esto lava. Ok. Nacha. Esto ya para empezar es bueno. Comida. Ok. Vamos a organizarnos. Necesitamos... Varias cosas. Vaya. Así que vamos a empezar por lo básico. Vamos a conseguir un poco de madera. De hecho, estaría bien romper... Voy a subir y romper las hojas de allá arriba. Para... Para poder... Pues para poder conseguir algunos saplings. Voy a empezar a romper... No debería de romperlo así... Puesto que... Conociéndome... Seguramente me toca la mala suerte... De que nunca cae ningún sapling. No sé si de eso les ha pasado a ustedes... Pero a mí me pasa muy seguido... Que rompo un árbol a puños... Y nunca sale ningún sapling. Espero que este no sea el caso... Porque aquí en este lugar... No vamos a tener otra cosa que no sea eso. ¿Cuántos de madera tendremos? Vamos... Ya no queda ningún... Tronco allá arriba o sí. Sí, claro. Hay que quitarlo todo. Todo, todo, todo. ¡Oh! Un sapling. Bien. Bendito es el sapling que ha caído del árbol. Ya no ve ningún otro tronco. Así que vamos a bajar. Y... Yo creo que vamos a empezar a construir nuestra casita de... De ladrillos de piedra. Porque... No sé cómo se vaya a poner el mundo en este lugar. No sé cómo se vaya a ser la noche. Ya no veo ningún otro tronco. No sé si esté disfrazado. No, no hay ninguno. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a crear... Nuestro... Nuestra casita. Vamos a hacer una mesa de creación. Vamos a... ¿Cuánto? A ver. Uno, dos, tres. Me voy a hacer una cama de una buena vez. Antes de que algo más pase. Ya está. Tenemos una cama. Y vamos a... Necesito hacer una... Necesito hacer una piscina de agua. ¿De cuánto? De cinco por tres. De cinco por tres por dos. Es decir, cinco de largo. Tres de... Tres de ancho. Y dos de largo. Eh... Eh... Ok. Puedo hacer eso de una buena vez, en realidad. Pero... A ver. Eh... Me gustaría planar un poco el terreno, la verdad. Me voy a hacer una pala. Me voy a hacer un pico, primero que nada. Vamos a conseguir un poco de piedra. Y... Vamos a... Eh... Vamos a subir. Aplanamos un poquito el terreno. No, no. Casi cometí nada. Eh... No lo sé. Como a partir de este bloque, quizá. Aplanamos todo esto. Y ya todo esto es nuestro hogar. Y... Me caería muy bien otro sampling, la verdad. Creo que va a tardar un buen rato en romperse eso. Eh... ¿Dónde acabas? A ver. Eh... Silverfish. Va... Hay silverfish en este mapa. Eh... Bueno, un poco de tierra. Joder. Sí. He comprobado si hay silverfish en este mapa. Esperen. Ese... Ese es uno, ¿no? ¿Dónde está? Matar a cinco silverfish. Llevamos uno. No sé por qué se me... No sé por qué se me viendan a la cabeza los de los silverfish. Ay... Gasté un pico. Qué... 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 Qué rayos me va a esperar en este mapa. La página literalmente se llama Challanges. No les miento. Se llama Challanges. Lo estoy viendo en este momento el link. De hecho, déjenme poner Twitch. Porque necesito saber si se me cayeron cuadros o no. Dice Challanges. En la página dice Challanges. A ver. Con esto es suficiente. Vamos a hacernos una pala. Y vamos a hacernos... Nuestra casita de ladrillos de piedra. A ver. Por cierto. Esto seguramente ustedes no lo saben. Pero... Este... Eh... Oh! 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 Bien. Eh... Este mapa yo ya lo había visto antes. Les está hablando el Soma del futuro. Eh... Yo ya había visto este mapa. De hecho, en el... Eh... En el gameplay del día de hoy de Histories del Mundo Antiguo. Se los digo. Eh... Había visto este mapa. Y este planeta... Este mundo me recuerda al planeta de Kaiosama. Y si no saben quién es Kaiosama. Son... Es una... Es un... Personaje de... De Dragon Ball. Eh... Es muy simpático realmente. Y dio su vida por revivir a Goku. Y Goku nunca lo revivió. Es lo único que sé. No... No es como que sea muy conocedor de Dragon Ball. No es como que sea un bolsa tan hilado, pero... Es lo que más me hace de... De Grey's Am. Es un tipo... Azul con... Con antenitas. Es muy simpático. Es un... Es un personaje muy simpático. A mí me simpatiza mucho. Y... Tenía... Tenía... Tenía planeado. Tenía pensado el... El... El hacer una casita. Aquí. Que fuera la de Kaiosama. Pero... Pero nada. Vamos a jugar este mapa como... Como lo ordena el creador. Sin ningún cambio ni nada. Ha de haber un tronco ahí escondido. Porque no es normal que no se esté cayendo ese agua. Vamos a tapar todo esto. Vamos a necesitar hacer agua infinita. Y hay dos formas de hacer el agua infinita. A la manera tradicional. O a la manera de... De los que ya saben cómo hacer agua infinita. Sin hacer agua infinita. A ver. Voy a hacer mi casa aquí. Una casa... Pequeña. Simple. Básica. Voy a... Quitar... El piso lo vamos a hacer de plant. Entonces. Vamos a hacerlo más o menos de este tamaño. Fíjese si... No sé si estoy siendo muy ambicioso. Y me va... Me va a alcanzar con todos... Los bloques que tengo. La verdad. Solo nos dieron 64 ladrillas. Eso es un poco... Oh. Perfecto. Vamos a hacer una... Una ventanita aquí. Para ver hacia la puesta del sol. Y una hacia este lado. Para ver el amanecer. Y... Esto lo vamos a tapar. Listo. Perfecto. Lo hacemos al piso. De blanks. ¿Qué tan bajo tengo el volumen de Java? Lo tengo muy bajo. Listo. Creo que con esto es más que suficiente. Ya el techo lo haremos después de otra cosa. Así. Qué bonito. Quizá nos podemos arreglar... A ahorrar un poco más de bloques. Quitamos esto. Y aquí ponemos un montón de ventana. Vamos a colocar nuestra cama. Que vaya a ser aquí. Está anocheciendo. Y en la 1.8 no es como que te perdonen los mobs. Así que... Ups. Creo que me equivoqué. Así que vamos a dormir de una vez. No. No lo rompas. No lo rompas. No lo rompas. No lo rompas. Vamos a poner... No lo sé aquí. Vamos a hacer un horno. Y ya está. Y ya. Vamos a dormir. Vamos a dormir. A ver. Vamos a... Seguir. Uy. Aplanando un poco el terreno. Pero yo ahora me acabo de dar cuenta de que me equivoqué. Que debí de haberme esperado. Ajá. Encontrar un bloque de hierro. ¿Cómo rayos vamos a encontrar un bloque de hierro y uno de los diamantes? Ope. Y ya está. Y ya está. Ok. Hay un creeper. No tengo espada. Son dos creepers. no tengo espada entonces voy a encender solamente te quiero quemar no me gustaría que me explotases en la cara tengo un hacha porque es un tonterizo muy bien un hacha para defenderse no es un tono muy bien muy bien entonces vamos a agarrar el cristal vamos a agarrar esto oh que bonito la textura del cristal de antes oh tenía un montón de pixeles de hecho lo vamos a hacer de madera o algo no lo sé bueno tenemos un papel yo digo que es bueno irlo colocando ¿qué más podemos hacer? la casita la casita ya está eso por lo tanto la casita ya la tenemos hecho significa que es un desafío completado a ver no sé qué estoy haciendo no me juzguen ¿qué acabo de hacer? no sé pero vamos a poner este aquí no sé qué acabo de hacer aquí bueno vamos a guardar vamos a guardar estos ladrillos de piedra vamos a hacer otro cofre y vamos a empezar a organizar nuestras cosas es decir aquí quizá para que quede pegado y así entramos aquí y vemos nuestro cofre vaya que hay cosas ah tenemos armadura no lo había visto podemos hacer de una buena vez lo del agua la refina de agua de hecho vamos a hacer dijo que era de 5 por 3 por 2 entonces 5 por 3 por 2 a ver definitivamente me equivoqué cuando dije que iba a terminar planeándolo ¿por qué están saliendo tantos creepers? disculpen ven ven a mí ven a mí poderoso hay que conseguir más tierra voy a terminar consiguiendo más tierra eventualmente si es que el creeper no me revienta la no traigo el pico digo la la hacha ¡ah! no tengo la hacha ¡ah! ¡uy! te acercas no hay comida ¿verdad? acabo de notar que ya no tengo comida aquí está el agujero hay que conseguir un poco más de piedra cavar un agujero hasta el fondo del mapa háganme el favor es decir que tiene que llegar al otro lado ok hay una cueva no inventen que hay una cueva hay una cueva abajo estamos muy cerca jesus christ estamos cerca ¿dónde está? sí no puede ser ¡oh! ¡cielo santo! venido de bienvenida a ver a ver a ver no puedo creerlo si hay si hay estructuras aquí no tengo carbón señores esperen un desafío era romper spawners ¿no? destruir los mobs spawners perfecto podemos destruir este muy bien empezamos bien bien va uno ¡ah! son arañas de las cuevas me estoy empezando a morir por hambre esperen arañas de las cuevas ¿cuánto eran? creo que me acabo de matar una araña de las cuevas ah no cape spiders ¿dónde están? arañas de cueva arañas de cueva dos arañas de cueva si hay otra aquí me harían un favor no hay otra hay otra hay otra hay otra hay otra hay dos ¿saben qué es lo peor de todo? que sé que la araña de la cueva está esperando allá arriba para embuscarlo ven vi diamante ya maté a las dos arañas de las cuevas si no me mata esta es una victoria ¡ah! bien ya está completamos un reto dos retos de hecho a la primera completamos dos retos a la primera oh qué bonito a ver oh bien una TNT voy a llevar estos cofres porque puedo estoy viendo diamante allá arriba eso es para la asada de diamante puede que no sea el mejor de los inicios pero realmente está increíble esto no me lo puedo creer qué golpe de suerte acabamos de tener y es mejor que no me muera porque me mato de la risa si me muero hey me voy a morir de la risa a ver tenemos comida galletas ah cooked pork chops esto no esto no me va a curar del todo satisfacer no oh justo quedó justo fue oh perfecto a ver otra pala dejen pongo twitch otra vez vamos a hacer otra pala me gusta ver que crecen los arbolitos otra vez esta noche haciendo a ver ahora dormimos hay que tratar de no gastar comida no no hay que correr me encanta aplanar terrenos no tengo la menor idea del porqué bueno vamos a dormir ah no puedo dormir a ver una pala un pico y una espada voy a colocar este cofre aquí así era por cierto el día de hoy que es 17 de julio me pusieron mis rackets y creo que creo que les cuento todo en historia y en historias del mundo antiguo pero me duele me duele con el alma de verdad me está doliendo con el alma tener los rackets digo yo me lo busqué por ponerme rackets pero duele bastante la verdad y yo sabía que no iba a ser indolor y todo eso pero el dolor que de repente siento es es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo lo peor de todo es que todavía los dientes no están tan sensibles como realmente se ponen después de un tiempo pero sé que se van a poner más sensibles más tarde y de 5 necesito estos arbustos escondidos más arena aquí no hay más tierra pues podría podría empezar haciéndolo aquí y ya después mover nuestro hogar a otro lado así que de 5 por 3 por 2 estamos de acuerdo entonces 1 2 3 4 5 ahí está 5 por 3 por 2 podría que viergo caminar colocamos esto aquí y ya tenemos agua infinita aquí y con un bloque que pongamos aquí listo ahora colocamos esto aquí colocamos esto aquí colocamos esto aquí y luego esto aquí y ahora esto aquí y listo listo de 5 por 3 por 2 con esto creo que tenemos más que suficiente para atrapar peces ok perfecto entonces es que podemos completar muchos retos ahora que lo pienso eso es algo así no tenemos una granja una granja de semillas de trigo de de trigo vaya nunca especifico de cuánto por cuánto entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer de 6 para así tener unos cuantos panes de vez en cuando así listo listo entonces voy a hacer ¿dónde está mi asaba? aquí y vamos a hacer un espacio entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 todo esto y aquí coloco agua para después 1, 2, 3, 4, 5, 6 para las semillas de para la carrot vaya y así aquí tengo un poco de alimento aunque esto no es necesario digo podría hacerlo diferente pero pues vamos a regresar a esos tiempos donde nadie sabía cómo hacer esto diría bien las zanahorias de hecho las más zanahorias tengamos mejor y ahora esto ¿qué es el otro reto? las arañas de cueva ya están de trigo caña de azúcar y cactus calabaza melón pero las semillas ah si hay semillas oh eso no lo sabía ok eso no lo sabía de acuerdo pues ya veremos qué hacemos en el siguiente episodio por ahora lo voy a dejar aquí peques espero que hayan disfrutado el primer episodio de Other Planet creo que se llamó en pregunta Other Planet versión 2.0 abajo en la descripción voy a poner todos los retos que tenemos que hacer y van a ver con una palomita los que ya están completados para que así vayamos viendo vayamos teniendo más o menos la idea de qué es lo que estamos haciendo y pues por ahora yo me pues lo dejo aquí pequeños cuídense mucho no van tonterías por favor saben a lo que me refiero con tonterías y cada que voy a estar subiendo esta serie yo creo que esta serie la voy a subir lunes miércoles y viernes así pues tenemos un poquito más de contenido y como seguramente Historias del Mundo Antiguo se va a acabar este viernes no lo sé no tengo la certeza pues es bueno ir teniendo series nuevas y pues nos vemos en el siguiente gameplay pequeños los quiero recuerdenlo y pues gracias por ver y si tienen algo que me quieran algo con lo que me quieran ayudar yo se los voy a agradecer con el gano y para ya no hacer más larga esta despedida adiós pequeños los quiero chau ¡Gracias!